Señor, bienvenido a este tiempo de oración Bienvenidos a un tiempo donde la gloria está tocando nuestras vidas Y la Biblia declara que cuando clamamos Él nos responde Así que hoy estamos tan alegres de estar en su casa Bienvenidos a los que nos conectan ahí en internet Estamos alegres esta mañana, día jueves Porque su gloria está tocando nuestras vidas Y sabemos que cuando oramos El Señor nos está respondiendo Y te damos la gloria al Señor en esta preciosa mañana Vamos a ir a orar, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 Y vamos a ir al versículo 15 en esta preciosa mañana Bienvenidos, Romanos 8.15 Vamos a la palabra del Señor juntos Le voy a animar que se pueda poner de pie, que se pueda estirar Hay que estar en su casa, le voy a animar que se incomode un poquito Porque muchas veces cuando estamos muy cómodos El enemigo nos como que nos tienta a descansar, a dormir Y perdemos el tiempo de oración Pero le animo a que se pueda poner de pie Vamos a leer la escritura esta mañana Dice la palabra lo siguiente, dice Pues no habéis recibido el espíritu que dice ahí De esclavitud Para estar otra vez en temor Quiero repetir esa parte una vez más Pues no habéis Mira lo que dice el Señor aquí No, digo amigo no Dice no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Una vez más leámoslo Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Gracias al Señor por su palabra Vamos a orar juntos esta mañana Y vamos a darle gracias al Señor este día Señor te damos gracias En esta preciosa mañana de día jueves Gracias Señor porque nos permite levantarnos en vida una vez más Gracias Señor porque nos permite reunirnos en este lugar Para adorar, para venir a tu presencia Señor La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por Él Y en el nombre de Dios esta mañana nos levantamos para adorarte Nos levantamos para glorificarte Padre Celestial Tú eres el creador del cielo, de las estrellas del universo Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Eres el Padre Celestial que habla la palabra, la escritura El anciano de días, eres tú el Adonai, el Shaddai Eres tú el Jireh Señor, el Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sitkenu Eres tú el único Dios que recibe al avance de oración Con los santos ángeles, con los santos, con los ángeles, con los querubines Que te cantan y te dicen Santo, Santo, Santo Eres tú Santo Señor, tres veces Santo dice la palabra Cadosh, gloria sea tu nombre, esta mañana nos reunimos en tu casa Esta casa que ha sido consagrada para ti Esta casa que dice pues lleva por título casa de Dios En este lugar hemos venido a adorarte, hemos venido a reclamar La promesa del Señor y una de ellas es del perdón De nuestros pecados a través de la sangre de Jesús Justificados pues por Dios tenemos paz con el Señor Por medio de Jesucristo, gloria al Señor a su nombre Esta mañana Señor confesamos que somos pecadores Confesamos Señor que hemos pecado como dijo el hijo pródigo Contra el cielo y contra ti oh Dios Pero reclamamos la sangre de Jesús, reclamamos el perdón de pecados Reclamamos una vez más la gracia y el favor de Dios este día Y reclamamos esa entrada preciosa al lugar santísimo La Biblia dice el sumo sacerdote entró una vez y para siempre Y su nombre es Jesús y en ese nombre precioso Jesús, Yeshua En ese precioso nombre entramos con gratitud, con acción de gracias Con alabanza, con honra Señor porque tú eres digno Porque tú eres bueno y porque hoy podemos reclamar esa posición Como hijos la Biblia nos declara esta mañana que no hemos recibido Un espíritu de esclavitud para estar otra vez Estábamos en temor, estábamos en esclavitud del pecado Estábamos en tristeza, estábamos en agonía, estábamos muchos en oscuridad Pero Señor hoy ha venido un espíritu diferente sobre nosotros El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa La Biblia dice las arras del Espíritu, la promesa del Padre El Señor Jesús dijo no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo Las promesas del Padre y la Biblia dice que un día estaban reunidos Y un viento recio cayó, ese día el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles Ese día el Espíritu Santo vino como la promesa sobre la humanidad Para poder hoy esta mañana declarar somos hijos Hijos de un Padre precioso, hijos de un Dios glorioso y majestuoso El Señor dijo Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre Esta mañana nosotros podemos declarar lo mismo Padre, Padre, Padre eterno Somos tus hijos esta mañana y somos libres de la esclavitud Somos libres del temor, somos libres del pecado, somos libres de la muerte Pues tenemos hoy vida eterna en Cristo Jesús esta mañana Vamos a declarar juntos esta mañana que somos hijos Vamos a declarar esta mañana, Abba Padre Vamos a declarar esta mañana que somos libres de la esclavitud Del temor, de la depresión, de la tristeza, de la amargura Hoy el Señor nos hace libres y nos recuerda una vez más Que somos libres pues Él nos ha hecho libres en la cruz del Calvario Aleluya, hoy queremos destruir toda amenaza Hoy queremos destruir todo dedo que nos apunta y nos martiriza diariamente Hoy queremos destruir toda mentira del diablo Hoy queremos destruir toda obra de la oscuridad Que trae tristeza a los corazones, que trae amargura, que trae pesadez Porque Señor hoy podemos declarar que vienen tiempos mejores Como tus hijos, como tus herederos Señor declaramos que la luz de tu gloria Está resplandeciendo nuestro camino, está resplandeciendo nuestro propósito Señor claro sabemos que hay circunstancias difíciles en nuestra vida Sabemos que muchas veces no nos salen las cosas como esperábamos y como nos gustaría Pero Señor una cosa entendemos, todas las cosas nos ayudan a bien Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor Y aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad Aún en medio de la escasez o del desempleo Señor tú te glorificas, tú trabajas y nos tocas en nuestro corazón Y esta mañana hemos venido a declarar estás aquí Señor Esta mañana hemos venido a declarar tú tienes el control de nuestra vida Porque estoy seguro de eso, porque somos tus hijos Señor Así que porque no declaras que tú eres el Hijo de Dios Porque no declaras que has sido redimido, la redención ha llegado a tu casa Porque no declaras esta mañana que Cristo te colocó en una posición de privilegio Un nuevo pacto en la sangre de Jesús, un pacto que abre grandísimas Y dice la palabra preciosas promesas para ti y para tu casa Esta mañana el enemigo solamente quiere escuchar tu queja y tu murmuración y tu llanto Pero en esta mañana el Señor te dice regocíjate el día, el día, el día lunes El día domingo Señor nos dio una palabra, una promesa al final Y nos dijo regocíjate, alégrate, canta hija de Sion Porque Jehová está en medio de ti Esta mañana queremos declarar el Señor está con nosotros Esta mañana queremos declarar la luz de su gloria resplandece Esta mañana queremos declarar que la luz de Jesús está en esta casa Esta mañana queremos declarar Señor que tú nos has dado la victoria No estamos peleando por la victoria o peleamos para que nos den la victoria Pues la victoria ha sido entregada dos mil años atrás en Cristo Jesús Esta mañana nos tomamos en autoridad, autoridad en la sangre Y en el nombre que sobre todo nombre que se nombra Para declarar tenemos un espíritu de gloria Un espíritu de poder, un espíritu de denuedo El mismo espíritu que estaba en Daniel está en nosotros El mismo espíritu que estaba en Josué está en nosotros El mismo espíritu que estaba en Caleb Porque Dios dijo en él hay un espíritu diferente En los 85 años aún decía dame ese monte Si Señor esta mañana tomamos nuevas fuerzas Para declarar tenemos un espíritu de victoria No un espíritu de esclavitud, ni de temor, ni de duda, ni de depresión Pero un espíritu de alegría, de gozo, de esperanza De fe, de macedumbre, de templanza Señor viene tu gloria en este momento Ahora, ahora Señor, ahora Señor Ahora en el nombre de Jesús Toca todos los que están en este lugar Toca todos los que están ahí conectados en la internet Señor danos hoy la verdadera razón De que hay un espíritu verdadero Un espíritu diferente Señor esta mañana declaramos Que el espíritu que estaba en Daniel Cuando se declaró que son 10 veces mejor Es porque estaba el espíritu santo Ese espíritu está con nosotros hoy La Biblia dice el espíritu está sobre mí Porque me ha ungido el Señor Vamos empieza a declarar que eres ungido Empieza a declarar que eres ungida Empieza a declarar que hoy Con tu autoridad de tus labios Todo va a empezar a cambiar Empieza a declarar que hoy Se caen los muros del temor Hoy se caen los muros de la enfermedad Empieza a declarar que hoy se caen los muros Que el enemigo ha colocado en tu vida Se cae el desempleo Se cae la amargura Se cae la tristeza Aún aquel que no puede dormir en la noche Puede declarar yo soy hijo de Dios Y la palabra declara que en paz me acostaré Y así mismo dormiré Señor hoy declaramos que viene paz Viene paz Jesús dijo le prometo Les doy la paz que el mundo no puede dar Anoche el Señor estaba resaltando paz en la casa Y esta mañana podemos declarar una vez más Hay paz en este lugar Hay en la unción del Espíritu Santo La Biblia dice que es un río de vida La Biblia dice que nuevamente El Señor va a correr el río en el desierto Y esta mañana declaramos que una vez más El río corre en el corazón Una vez más el río de tu Espíritu Por el cual podemos clamar Abba Padre, Abba Padre Empieza a clamar dile Señor Abba Padre, Abba Padre Soy hijo, soy hija Redimido por la sangre del Cordero Redimidos por la sangre del Espíritu Santo Oh la gloria está tocando esta casa La gloria está tocando tu vida El Señor está diciendo Hay una apertura en los cielos El Señor no dijo justificados Pues por la fe tenemos paz Para con Dios Por medio de Jesucristo Vamos recibe esta mañana Esa paz que el Padre está desatando Esa paz que está desatando El Padre Celestial sobre tu vida No tenemos que estar nuevamente En espíritu de temor No tenemos que estar esclavizados No tenemos que estar nuevamente en la duda No sé que has regresado No sé si has vuelto otra vez al pecado Si has vuelto otra vez a la tristeza A la amargura, a la soledad Pero el Señor te dice No, no, otra vez No vuelvas allá Porque te he colocado Un espíritu diferente Un espíritu por el cual decimos Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Somos tus hijos esta mañana Señor libres, libres Vamos empieza a declarar Que hay libertad en tu corazón Empieza a declarar Que hay libertad en tu vida Gracias Señor, gracias Esta mañana declaramos libertad Libertad, libertad Vamos, vamos, vamos Los hijos empezan a experimentar libertad Esta mañana Vamos, la libertad Es el pan diario de los hijos de Dios Vamos, no hay esclavitud No hay esclavitud Se pudre la cadena De la esclavitud esta mañana Aleluya, aleluya, aleluya Señor, no hemos recibido Un espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que hemos recibido Un espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Soy tu hijo Abba Padre Tú eres suficiente Tú eres suficiente Señor esta mañana Camino de tu mano Camino de tu mano Y confío en ti Dice Tú eres mi principio Vamos ahí en tu casa Soy tu hijo Soy tu hijo Señor Ahí en los que está conectados El interés Lo que está aquí en la iglesia Me voy a invitar Que se pueda poner de pie Conmigo esta mañana Y que pueda adorar al Señor Y que pueda decirle Señor Yo soy tu hijo Y tú eres suficiente para mí Vamos, hay que salir De la esclavitud Vamos, sal, sal a la gloria Sal a la gloria Esta mañana En el nombre de Jesús Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Tú eres suficiente Para mí Camino de tu mano Padre Confío en ti Tú eres mi principio Yo y viví Tu Jesús Señor, declaramos que estás aquí Hoy declaramos Que eres precioso Uf, alguna vez el enemigo Nos quiere robar esa posición De hijos De herederos Pero hoy el Señor te dice Levántate hijo de Dios Levántate Dice el Señor Esta mañana Levántate Sal de esa esclavitud No vuelvas otra vez allí No vuelvas otra vez No le des cabida al diablo Resiste Bajo la gloria del Espíritu Santo puedes declarar Es que Señor Tu gloria está tocando a mi vida Tú eres mi roca Tú eres mi fortaleza En esta mañana Podemos declarar Que el Espíritu Está sobre nosotros El Señor le dijo A través del apóstol Pablo A Timoteo Lo siguiente Y sé que hay gente joven Aquí en la iglesia En este momento Sé que hay gente joven Conectada en la internet Y esto es lo que El Espíritu Santo Le habló a Timoteo Un joven En la iglesia Le dijo lo siguiente Le dijo Porque no Nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Yo quiero levantar A la iglesia Y decirle No nos ha dado Un Espíritu Dios de temor De cobardía De amargura De tristeza Pero un Espíritu De victoria Un Espíritu De poder Un Espíritu De amor Un Espíritu De fe De esperanza El fruto De esperanza El fruto del Espíritu Está dispuesto A moverse En tu vida Pero tienes que declarar Señor Yo declaro Que esta mañana Hay un Espíritu Diferente En mi interior Esta mañana Quiero declarar Que un Espíritu De gloria En mi corazón Quiero declarar Esta mañana Que hay un Espíritu De libertad Que todo Espíritu De temor De oscuridad Se pudre En mi corazón Ahora, ahora, ahora Y hoy declaro Que el río De tu gloria Está fluyendo Hoy declaro Que vienen Tiempos De aberturas Celestiales Vienen visitaciones Gloriosas Vienen visitaciones Del cielo Con puertas Abiertas Wow Esta mañana La cruz De Jesús Está anunciando Victoria 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 Pues su Espíritu Está en medio Nuestro Jehová Está con nosotros Regocíjate Celebra y canta Porque Dios Está aquí contigo Aleluya 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 No hay nadie Como tú Señor Soy tu hijo Abba padre Tú eres suficiente Para mí Camino de tu mano Y confío en ti Tú eres mi principio Y mi fin Soy tu hijo Soy tu hijo Abba padre Tú eres suficiente Para mí Para mí Vamos respira la gloria Respira la gloria Esta mañana Confío en ti Tú eres mi principio Soy tu hijo Soy tu hijo Soy tu hijo Abba padre Cuando los que están ahí en la casa empiezan a declarar con nosotros Soy tu Hijo Soy tu Hijo Alba, Padre Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Y confío en ti Tú eres mi principio Vamos, déjalo fuerte, fuerte, fuerte Soy tu Hijo Alba, Padre Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Y confío en ti Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Y confío en ti Tú eres mi principio Y confío en ti Fuera todo espíritu de timidez Fuera todo espíritu de cobardía De temor, de depresión Se va fuera en el nombre de Jesús Se va fuera esta mañana Declaramos que el Espíritu está en esta casa Declaramos que Él está aquí Declaramos que Él está tocando a cada familia Declaramos que Él está tocando a cada familia Cada matrimonio Declaramos que Él está tocando a las mujeres Los niños Señor declaramos que el Espíritu Santo Está trayendo libertad al cautivo Está trayendo cadenas rotas en el nombre de Jesús Está trayendo libertad Está trayendo unción gloriosa en avivamiento en esta mañana Señor no hay espíritu de temor Pero hay un espíritu de poder Poder, poder, poder esta mañana Poder en el nombre de Jesús Señor esta mañana Hay gloria, gloria, gloria en esta casa Señor, gloria, gloria en esta mañana Soy tu hijo Abba Padre Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Confío en ti Tú eres suficiente para mí Tú eres suficiente para mí Soy tu hijo Abba Padre Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Camino de tu mano Y confío en ti Tú eres suficiente para mí Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Camino de tu mano Camino de tu mano camino de tu mano los huesos secos reviven los huesos secos viven la gloria, la gloria, la gloria está tocando este lugar los hijos de Dios se levantan en la oración los hijos de Dios se levantan en la bolsa los hijos de Dios se levantan en fe tú eres suficiente para mí camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio y mi fin soy tu hijo agatante ay gloria, ay gloria, ay gloria vamos los hijos de Dios adoran adoran al rey camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio y mi fin soy tu hijo agatante y tú eres suficiente y tú eres suficiente para mí camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio y mi fin Jesús vamos declara declara esta mañana que estás en la gloria declara esta mañana que hay un Dios precioso ahora mismo que está soltando la unción de mi libertad de libertad declara que hay libertad esta mañana oh aleluya 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 la Biblia dice que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y esta mañana podemos declarar hemos sido libres en la sangre de Jesús esta mañana podemos declarar lo que dice el primer libro de Corintios capítulo 12 y versículo 12 que dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido el espíritu santo inspira al apóstol Pablo en esta carta para declarar que no hemos recibido un espíritu cualquiera no hemos recibido un espíritu que habita en el mundo pero en un espíritu de excelencia de gloria de unción de poder de bendición es el espíritu santo de Dios esta mañana tú puedes declarar espíritu santo ven 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 en el nombre de Jesús ven espíritu santo y remueve todo espíritu de cobardía todo espíritu de duda toda mentalidad de tristeza aquel que está amargado aquel que está enfermo tú puedes reclamar la promesa de Dios cuando Él dijo le daré el espíritu santo a todo aquel que se lo pida esta mañana tú puedes reclamar al espíritu santo esta mañana tú puedes reclamar ese espíritu de libertad esta mañana tú puedes reclamar ese espíritu de poder Señor hoy se acaba la fatiga se acaba el cansancio se acaba la pereza se acaba la ruina se acaba la enfermedad esta mañana la gloria del Señor trae un río que fluye para la vida eterna y para libertad y para Señor dar un nuevo tiempo de esperanza a todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador Señor esta mañana la luz resplandece y las tinieblas no prevalecerán Señor clamamos esta mañana por los que están enfermos los que tienen un familiar enfermo esta mañana en el nombre de Jesús Señor unge sus manos unge las manos de estas personas que están allí conectadas en la internet o aún aquí para cuando Señor pongan manos sobre las personas Señor reciban sanidad la Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán Señor esta mañana estamos declarando en el nombre de Jesús y bajo la gloria del Espíritu Santo sanidad sanidad en el nombre de Jesús sanidad y libertad declaramos que hay sanidad en la casa del Señor declaramos que hay sanidad en los corazones de tu pueblo declaramos que hay sanidad Señor se elimina todo cáncer se elimina toda osteoporosis se elimina toda artritis en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en el nombre de Jesús todo problema Señor en el cuello Señor se cancela todo problema en la columna esta mañana se pudre en el nombre de Jesús esta mañana todo problema con los pies ahora mismo Señor en el nombre de Jesús todo problema toda desorden en los músculos se cancela esta mañana en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús hay poder esta mañana hay poder en el nombre de Jesús hay poder y autoridad esta mañana estamos declarando tu gloria esta mañana estamos declarando Señor que hay libertad en el nombre de Jesús esta mañana Señor declaramos que hay libertad en la sangre de Jesús esta mañana queremos declarar que hay un espíritu diferente corriendo ahora mismo Señor clamamos y olamos por los que están enfermos y quiero declarar sobre ustedes sanidad sanidad y quiero declarar un milagro sobre las familias no sé que milagro estás esperando tal vez el enemigo te ha dicho es imposible tal vez el enemigo te ha amargado el rato te ha amargado el momento y Dios está permitiendo esto para probar tu fe pero en esta mañana en el nombre de Jesús recibe esta palabra y recibe la palabra el Señor te está dando un poder de dominio y de autoridad y con tus labios tú puedes cancelar toda mentira del diablo esta mañana y con tus labios tú puedes declarar y decirle a Satanás te vas fuera te cancelo todo plan cancelo todo todo plan del maligno ¿por qué? porque el Señor declaró en su palabra que la puerta del Hades no prevalecerá contra su iglesia y yo soy la iglesia del Señor vamos declara ahora mismo que eres sano ¿por qué? porque la escritura declara que por sus llagas hemos sido curados Aleluya declaro puertas abiertas ¿por qué? porque mi Jesús declaró he puesto una puerta abierta delante de ti la cual nadie puede cerrar yo declaro puertas abiertas esta mañana yo declaro la lluvia temprana y tardía sobre tu hogar declaro esta mañana por el poder de la gloria del Espíritu Santo declaro un nuevo tiempo declaro que se abren oportunidades se abre esta sanidad se abre el milagro en tu vida declaro Señor tiempo de bendición esta mañana declaro esta mañana tiempo Señor porque el Espíritu de Dios está con nosotros Jesús lo declaró el Espíritu de Dios estará con ustedes y en ustedes esta mañana declaramos la gloria chequinar esta mañana declaramos que tenemos la nube de día y el fuego de noche esta mañana declaramos que Él está en medio nuestro esta mañana podemos declarar yo soy templo del Espíritu Santo esta mañana podemos declarar el Señor está con nosotros no temeré lo que el hombre pueda hacer no temeré lo que el hombre pueda hacer pues Dios está conmigo y la palabra me declara está escrito Padre Celestial que si Tú estás con nosotros ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? esta mañana declaramos victoria en la sangre de Jesús esta mañana declaramos que el Espíritu está sobre nosotros está tocando ahora mismo ahora mismo ahora mismo se está rompiendo toda cadena está rompiendo toda mentira de oscuridad ahora, ahora, ahora todo engaño se pudre en el nombre de Jesús ahora, ahora, ahora toda enfermedad se cancela todo problema mental todo problema en el alma se cancela ahora, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora mismo Señor ahora mismo ahora mismo está llenando esta casa tu gloria ahora mismo está llenando esta casa de poder y de unción y de liberación ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora mismo declara que no tienes el Espíritu del mundo pero tienes el Espíritu de Dios vamos empieza a declararlo que Tú eres templo del Espíritu Santo empieza a declarar que Él es templo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret empieza a declarar que tienes el poder y la autoridad para cancelar lo que el enemigo ha querido hacer contigo en el nombre de Jesús 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 Padre Padre nuestro que estás en el cielo tu nombre Santo es Santo 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 es tu nombre Santo es Señor que tu reino que tu reino venga pronto Señor viene la gloria está tocando tu vida recibe recibe aquí como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo venga para ti recibe aquí hay sanidad hay sanidad en la casa del Señor hay libertad hay libertad para los hijos de Dios recibe 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 la libertad recibe libertad recibe sanidad que tu reino venga pronto y tu dono te acabe aquí aquí como el cielo el cielo venga aquí como el cielo El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. El cielo, el cielo, que caja aquí como ven. 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 Señor, que caja aquí como ven. El cielo, 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 que caja aquí como ven. Santo sobre los hombres de la iglesia Señor en el nombre de Jesús queremos Desatar el Espíritu sobre las mujeres Señor hablamos a los huesos secos y Declaramos el profeta declaró Espíritu Santo Espíritu de los cuatro vientos Sopla sobre estos huesos secos y esta Mañana podemos declarar Espíritu Santo Ven sobre los hombres Espíritu Santo Ven sobre las mujeres Espíritu Santo Ven sobre los jóvenes Espíritu Santo Ven sobre los niños bautizanos Jesús Dijo Él los bautizará es la palabra Declara Él me bautizará con Espíritu Santo y fuego 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 esta Mañana fuego Espíritu de poder y dominio Propio Espíritu de libertad Espíritu de Amancedumbre Espíritu de sabiduría Espíritu de fe Espíritu de paz oh Espíritu Santo ven 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 y llena tu Pueblo yes Padre en los posteros días Prometiste que derramarías tu Espíritu Santo sobre toda 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 carne esta Mañana desata tu gloria desata tu Espíritu Señor Espíritu de gloria de poder y de autoridad Aleluya porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Aleluya 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 En este momento no es para quedarnos callados en este momento no para quedarnos dormidos en este momento para levantar la gloria los Hay otros instrumentos podemos bajar los connection de la gloria por las mejillas está en esta mente Y noemark a ojo porque mayor son los hijos de la desamparada que el que estén casada del enemigo nos quiere callar El enemigo nos quiere sellar en la boca Pero en el nombre de Jesús Abrimos nuestros labios Para cantar, para danzar Y para declarar la palabra de Dios Aleluya, aleluya La Biblia dice que le hemos vencido Por medio de la sangre del Cordero Pero dice por el testimonio Eso declara que tus labios tienen que abrirse Y dar testimonio de que el Espíritu Santo Está en ti Esta mañana no vamos a callar No vamos a callar tanto amor Y vamos a declarar Ay ese mayor El que está en mí Que el que está en el mundo Que el que está en el mundo Que el que está en el mundo Señor Señor ven a tu reino May your kingdom come Lord May your kingdom come May your kingdom come May your kingdom come Ven a tu reino Vámonos Que está ahí en la casa Póngase de pie Vámonos en su hogar Y empiece a declarar Señor Venga tu reino en mi matrimonio Es tiempo de dejar la mentalidad depresiva Si quieres salvar tu matrimonio Trae la gloria a tu casa Vamos es tiempo de arrebatar el reino de los cielos Es tiempo de ser violentos Violentos en alabanza En oración En clamor En búsqueda Más, 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 más Arriba esa voz Vámonos Vamos Vamos mujeres que están peleando por su matrimonio Vamos clama, grita si es necesario A quien que necesita un milagro Que sea como la mujer de flujo de sangre En medio de la multitud empujando En medio de la multitud empujando Buscando, tocando el manto del Señor Hay que ser violentos Esta mañana levántate Tuyo es el poder Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo es el reino Tuyo El poder El tuyo Me da gloria Por siempre Amén Tuyo, tuyo Es el reino Tuyo El poder Es tuya Me da gloria Por siempre Amén Vamos, les doy declaramos Tuyo Tuyo Es el reino Tuyo El poder Es tuya Me da gloria Por siempre Amén Tuyo 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 Es el reino La Biblia dice Señor Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo Comenzaron a hablar en otras lenguas Había una manifestación de que estabas en ellos Había una manifestación gloriosa Esta mañana declaramos que vienen manifestaciones dentro de la iglesia Manifestaciones fuera de la iglesia Declaramos sanidad de milagros, prodigios, maravillas, libertad El Señor los está diciendo esta mañana Les he dado un espíritu no de esclavitud, no de tristeza, no de temor Pero un recibido, un espíritu de adopción Por el cual ustedes pueden clamar, clamar, clamar diciendo Abba Padre Y la palabra clamar, la palabra que dice aquí clamar Es básicamente gritar gemir, 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 gemir No simplemente hay Padre, no, no, clamar, clamar, clamar Cuando decimos Abba Padre, Abba Padre Como los ciegos cuando pasaron, cuando pasó Jesús Y empezaron a gritar Y los discípulos le decían cállense Pero Él estaba diciendo, Él estaba clamando Hijo de David, Hijo de David Ten misericordia, ten misericordia de mí Esta mañana podemos decir Padre Abba Padre, Abba Padre Ahí donde estás empieza a decir Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Vamos a ir a tu casa, clama, clama, clama Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Los hombres claman, Abba Padre Los hombres claman, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Amo las mujeres también Las mujeres claman, las mujeres claman Abba Padre, Abba Padre Abba Padre Abba Padre Los jóvenes también pueden decir Abba Padre Abba Padre, los niños pueden decir Abba Padre Podemos clamar, hemos sido adoptados Redimidos, acercados a la presencia de Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Santo, 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 Digno Digno, 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 Digno eres Oh Señor Esta mañana puedes darle gracias a Él Esta mañana puedes decirle Señor te damos gracias esta mañana Te queremos dar gracias Señor porque hoy Entendemos una vez más que no hemos sido llamados a ser cola Pero la Biblia dice hacer cabeza Cabeza de una iglesia que se está levantando en avivamiento mundialmente Señor Señor sabemos que viene una visitación sobrenatural Y Señor la iglesia está preparándose para hace tiempo la iglesia se está preparando a los líderes Los servidores y yo declaro Señor que los todos los servidores están bautizados en el Espíritu Santo Hablando en lenguas Señor yo declaro que vienen los dones del Espíritu Santo Sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas Señor Viene un tiempo glorioso, glorioso no tardes, no tardes Espíritu Santo Ven, 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 ven la Biblia dice que estaban unidos juntos Estaban buscando Señor, estaban unánimes, estaban, estaban orando Estaban en el cuarto secreto, en el upper room, en el aposento alto Y yo declaro Señor que todos estaremos allí Estaremos en el aposento alto bajo la gloria Estaremos recibiendo más, 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 más esta mañana Señor declaramos libertad para los hijos de Dios Declaramos el maná, declaramos el río, declaramos la abundancia, la sanidad Declaramos libertad, restitución, aún la restitución es parte de la promesa del Señor para nosotros Señor se nos restituirá lo que hemos perdido, lo que se ha comido, la oruga, el saltonio, el revoltón Señor gracias a esta mañana te damos por permitirnos estar aquí Señor Gracias Señor porque una vez más has confirmado tu espíritu en nosotros Señor vamos a dejar este lugar pero en el nombre de Jesús declaramos bendición y victoria Declaramos que el día de hoy todos los que nos rodean van a decir sobre ellos hay un espíritu diferente Aleluya, aleluya hay bendición en la casa del Señor Señor una porción preciosa para nosotros esta mañana La tomamos, la recibimos, la tomamos para nosotros, vamos recibe, la dile Señor yo tomo Tomo, tomo, tomo esta promesa de Hijo de Dios Declaro el Espíritu Santo en mi interior fluyendo como un río Aleluya, aleluya, aleluya Tiempos mejores, tiempos de victoria Señor nos ponemos la armadura de Dios esta mañana El cinturón de la verdad, la coraza de justicia El calzado, el apuesto de la paz, el escudo de la fe El yermo de la salvación y la espada del Espíritu Santo Le damos gracias Nos vamos en victoria bendición Están ahí conectados por la internet Quiero bendecirles Señor bendice a toda persona que está conectada en línea Señor que el fuego de tu Espíritu Santo arda en sus vidas, sus corazones Quiero declarar sobre tu vida victoria, victoria, victoria sobre tu corazón Que todo lo que tú, vamos, tiene tus manos a la pantalla ahí Señor bendice esas manos Prospera esas manos en el nombre de Jesús Declaro sanidad sobre esos cuerpos Y declaro tiempo de victoria Se cancela la derrota, se cancela ahora mismo todo desánimo Y yo declaro victoria en tu vida Declaro que el Espíritu Santo viene en nuevas fuerzas sobre ti Y declaro Señor avivamiento en tu casa En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor gracias esta mañana Nos vamos en victoria, nos vamos en gloria Nos vamos en alabanza, en poder Vamos a dejar tu templo este momento Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo Tu gloria va con nosotros Bendición tras bendición Y victoria tras victoria Lo declaramos, lo hablamos Lo hemos orado, lo hemos propetizado En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús, de Nazaret Y todos decimos esta mañana Amén y amén A su nombre Gloria, 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 gloria Aleluya, aleluya Mis hermanos Dios les bendiga Feliz día Los que están conectados en internet Dios les bendiga Feliz día Este fin de semana Su fin de semana de gloria Señor les prospere grandemente Bendiciones 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 Gracias por ver el video.